Muy buenas amigos, seguimos con el estilo TK y se nos complica la cosa, bueno se nos complica, se nos amogollona Vale, vamos a hacer una cosa, salimos aquí, vale, tenemos Promover un líder, que aún necesito a otra persona que sea líder porque militar, no sé, no me llega a convencer Luego tenemos... nuevo hogar, hay que investigar este hogar A su vez, tenemos el... vamos, ir donde el tío este a conseguir el pack, porque hemos desbloqueado una misión Luego amenaza nuestra seguridad, tenemos aquí a un monstruo de estos Dice... gana reputación en tu comunidad cazando un salvaje cerca de la estación de guardabosques Es decir, arriba está el salvaje, son de estos que corren muy rápido y esquiva los coches rápidamente Y luego tenemos una misión personal con Raid, Raid lo único que le tengo un poco tocado, vale Está aquí todavía un poco tocado, con lo cual voy a esperar a que se termine de curar y hacemos la misión rápida con él Arturo también está un poco plof, así que nada, de una nos vamos a ir a la caña del guardabosque Donde ya estuvimos la otra vez, a cazar de noche, cuando los zombies son más fuertes A uno que nos puede destrozar, llámame loco, pero nos vamos Bueno, pues ya estamos en la casa del guardabosques ¡Ojo! 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 ¡Ojo increíble! ¡Menudo reflejo niño! ¡Ojo! ¡Tú lo has visto salir! Yo tampoco, pero los reflejos son los reflejos ¡Impresionante! Bueno, ya que estamos aquí, vamos a lutear un poco, ¿no? ¡Vámonos! Eso, eso ha sido canelita en rama, ¿eh? Si eso no se merece un like, o sea... ¡Ojo! ¡Ojo! Espera, que tenemos... ¡Tenemos visita! ¡No! ¡Qué mamón! ¿Y tú de dónde sales? Espera, que de ti tengo que desmembrarme Dale, calla, ya está, ahí, desmembrado ¡Qué mamón! ¿De dónde ha salido el bicho? ¡No lo he visto! Eso por ir de flipado, ¿ves? Pero el like me lo merezco igual, ¿eh? Eso no cambia la cosa ¡Bien! He llegado a casa y me pone ¡Ganaste tu estatus! Cuando tu gente logra cosas, gana una posición en la comunidad Vale, o sea que ya puedo ponerla a esta como líder Bueno, vamos a hacer una cosa Deja aquí lo que tienes que dejar, que viene a ser eso Ya está, el luteo no es que haya sido muy allá ¿Cómo vamos de medicinas para crear... ¿Cuántas tengo? ¿Cuántas muestras de la plaga tengo? Veinte, no, evidentemente No me pone cuántas tengo, tengo que mirarlo aquí A ver... Aquí no sale... Aquí... Tengo catorce, o sea que tengo para dos Bueno, pues esperemos que no nos muerdan mucho más Gestiónate una Dale caña Ahí lo tenemos Vale, más de siete influencia Ya tengo mil sesenta Es decir que ya podemos venirnos Quitamos esto de aquí Ahí estamos Ya podemos venirnos a la zona nueva, ¿no? Vale, nos pide que investiguemos aquí Esto eran mil para poder venirse ¿Dónde está el otro? Aquí Mil, efectivamente No vamos a ir a este, yo creo Pero... Pero vamos a investigar esta Bueno, pues ya estamos llegando a la zona Ahí lo tenemos Cien metros Igual, perfecto para una nueva casa Vale, pues aparcamos aquí Enviamos alrededores Dos más No, uy Ya estamos confundiéndome de botón A ver, ¿quién está aquí? Ya sé que estás cansada No Dios, por querer asesinarle por detrás Ahí estamos Venga, subiendo lucha Vale Alguien más viene, ¿no? Recupera energía Venga, a tope con ello Vale, este tiene muchas frazas de aparcamiento Eso sí que es verdad Bien, vamos a entrar Tenemos que limpiarlo Como hicimos la otra vez Ojo Ya puedo utilizarlo Vale, bueno Vamos a ver ¿Qué tiene esto? De momento que limpiar ¿Hay alguien en casa? No quiero sustos como antes, ¿eh? Vale Vamos a darle rápido Eso es Zona limpia Venga Un campo por detrás Ahí estamos Sí, tiene influencia ¡Ojo! Mira aquí, crack Limpísimo Esto está limpísimo Por aquí Otra zona limpia Y me queda una habitación Justo al lado contrario O sea, tiene que ser por aquí Aquí, 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 aquí Hay que salir Y por fuera Vale La caseta esa Abrimos puerta Vale, sitio limpio, ¿no? Zombies restantes Algún zombie queda por ahí Algún zombie queda por ahí A ver, lo ponen al mapa como en amarillo Vale, vale, vale A ver Este era uno Y los de fuera son los otros Sí, ¿no? Sí ¿Puedo ser por aquí? Sí ¿Dónde está? Que no le veo Ahí no puedo apuntar más abajo Dale, calla Y el otro viene ya, ¿no? ¿Dónde está el otro aquí? A ver, crack Te hago la 13-14 Me tiro por detrás Te engancho Y rascafunga Listo Vale, 330 de influencia Vamos a tope con la influencia Bueno, pues Vamos a aprovechar A ver Vamos a ver ¿Qué es lo que tiene esto? Vale ¿Cómo puedo ver? Bueno No puedo ver el plano quizá Vale Tengo para reclamarlo Me viene con una de suministro de Cleo El otro también Viene con cocina Viene con torre de vigilancia De asentamientos Estacionamiento Cuatro concretamente Total de espacios Catorce Y viene con un taller De automotriz Bestia, sálvame Para mejorar los coches Vale, perfecto Viene con todo eso Vamos a ver el siguiente Venga, sacamos de coche Vale, hay mucha gente Hay mucha gente Así que con cabeza No Vamos A ballestazo limpio No Vaya, hombre Estaba yo Dándole aquí A ver Que se me complica la cosa Agarra energía Que eso ¡No, no, no, no! Quieta No, pero Algún finish No pasa nada Venga Tú tranquila Con calva Ahí estamos A la que esquivamos Rematamos Venga Otro ahí viene corriendo Esquivamos Otro momento Cae al suelo Ojo, no ha caído Ojo No Vamos que eres igual Lento que ellos Pilla, pilla, pilla Pilla ahí Pilla adrenalina Pilla adrenalina Vete recargando No Bueno, pues no da tiempo A recargar tanto Ahí estamos Venga Uno por aquí Otro por aquí Otro por aquí Otro por aquí Es el esquivas Le pilla por detrás Al último Vale La importancia De la resistencia Ojito Venga Y recarga O sea, el arma Está muy bien Pero es lenta ¿Vale? O sea, para entrar En sigilo y tal Está muy guapa Pero... Uff Ojito, eh Venga Entramos Cerramos la casa De hecho se me saca hasta de día Increíble Vale Pues Vamos a ir viendo Aquí tengo una sala Vale Todo despejado Vamos a ver Por aquí no hay nada No Quieta Buenísimo Ahí, subiendo lucha Así me gusta Hola ¿Hay alguien más en casa? No, ¿verdad? Ya está despejado Este es más pequeño que el otro Pues cosa mía Son bien restantes A ver Uno por aquí Hola, crack Ahora que me paso por detrás Te engancho el cuello ¿O no? Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vale, vale La mitad la estamina Pero te he reventado Venga Venga, más Aquí tenemos hueco para tres coches Que luego realmente Bueno Utilizas uno y poco más Vale Tenemos un zombie por aquí Fuera Venga, dale, caña Otra más Ahí está bien Venga Y listo Venga Para dentro Ahora sí Que si no Esto está limpio A ver ¿Qué tenemos por aquí? Vale Aquí tenemos un total de 13 huecos Uno menos que en el otro lado Y aquí lo que tenemos es El estacionamiento igual Tenemos tres Uno menos Tenemos un área de servicio Una zona de almacenamiento Y dormitorios Tenemos dos dormitorios Con lo cual Eso nos da para mucha gente De hecho Con dos dormitorios No sé si es lo mismo que el otro O no El almacenamiento está mejorado Y luego tenemos 13 sitios Para poner como queramos Espacios actuales 8 9, 10, 11, 12 13, 14, 15 No me acuerdo cuántos espacios actuales Tenía el otro Pero este tiene Un par más al aire libre Tiene tres al aire libre Cuatro al aire libre Bueno Me voy a situar aquí Si veo que no me gusta Siempre podemos cambiar al otro lado Así que ahora chavales Cambio de zona Reclamamos base Mudarse Desmantelará Instalaciones Y reembolsará Y reembolsa recursos La construcción es más rápida Después de mudarse Perfecto Vale Pues Nos mudamos Sitio nuevo Vamos a ello A breve Ya están todos por aquí ¿No? Más nueve de metales Más tres Y se habilitó No sé qué No sé cuánto Menos mil de influencias Sin material Vale, vale Me están dos materiales Ok Ojo, 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 ojo Ojo No, 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 no Bueno, 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 bueno Se me complica No No Vale Ahora sí ¿Quieres darle? Bueno, 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 bueno Que se me acaba de liar Vale, vale, vale A ver, a ver, a ver, a ver Tómate esto Vale Bueno, el zombie Pero bueno La doctora, la doctora Exagerado Exagerado ¿Cómo, cómo, cómo? Van, eh ¿Cómo van? Bueno, 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 bueno Doctora, doctora, doctora Doctora Aguántame Tírate abajo como sea Rueda lo que sea Chavales Help me Ayuda Tengo que sacar la pipa aquí Como si no hubiese un mañana Uh He fallado Corre, recarga Recarga ¡Vámonos! Vale, el complicado fuera Bien Me fallo Venga, hombre Venga Y el otro sigue gritando ¿Sabes? Tengo que cargármelo como sea Venga No Venga Que no griten Que te calles ya, sillón La virgen santa Uh Uh Vale Chavales ¿Podéis venirme a echarme una mano, por ejemplo? No sé A ver, gordo Calla No tengo balas Uh Con razón ha dicho Empty Empty Uy Ya ha desaparecido la otra Vale Vamos a ver Venga Eso es Vamos ahí Como aquí Vamos A ver Si no tiene brazos Enganchale por detrás ¿Quieres engancharle por detrás? Pero Dios ¿A qué juega ahí los dos? Mira Si es que no para de bailar Mira Dale 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 sin fuerzas Hay la briga y la que se me ha liado Y solo tengo por una cura más Bueno Y yo a todo esto Yo iba a investigar la torre aquí arriba ¿Sabes? Increíble Pero cierto Lo que se me ha complicado la cosa Niño Uf Qué buena ha sido esta Ahí está De una Me he quedado sin balas Pero de una ¡Bueno! Vale Me gusta Por lo menos el útil ha sido bueno No quiero reclamar la torre Lo que sí que vamos a subir arriba Y vamos a ver lo que hay Bueno Pues se me ha complicado la cosa Pero bien 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 Ya tenemos suministro de agua Bonus de moral está arriba Costo diario de combustible Ahora echaremos un vistazo A ver cuánto es De momento Vamos a ver Eso por ahí Eso por ahí Y todo lo demás Eso por ahí Granero Rojo viejo Interesante Falta aquí Vale Un comercizo Un garaje Y norma Vale La norma ya la conocemos Baja baja Para abajo ¡Yija! Bajamos para abajo Doctora No la hemos jugado hoy Doctora No la hemos jugado hoy Increíble Pero cierto ¿Puedo subir aquí? ¿Esto qué es? Pues está avanzado ¡Ah! De agua ¡Ojo! Claro Si nos da esto agua Vale Agua para toda la base Por lo de combustible Por lo de combustible al día Pues lo que tenemos en la base Pero claro Si reclamo esto Puedo construir en la base otra cosa Por si acaso Vale Pues tenemos un depósito de agua Aquí al lado Que no está nada Nada mal En un futuro Podremos intercambiar el de la base Por el de aquí fuera ¡Ojo! Este es desmembrana más que el mío Y hay un sitio para donde buscar La mochila esta quizá Pero no Por aquí Aquí Eh Aquí Vale Y eso por ahí Perfecto Vale O sea que es un depósito de agua Bueno, bueno Pues ni tan mal el depósito de agua ¿Eh? Ni tan mal ¡Uf! Lo único es que nos ha complicado la cosa Y... Ya no... ¡Ojo! Va a quitar vida al final Increíble, ¿no? ¡Madre mía! Ahora sí me vas a dejar ¿A que sí? ¡Ja, ja, 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 ja! Vale Estamos bajo riesgo de ataque O sea que eso sí Tenemos que movernos Y hacer otras cosas rápido Pero bueno De momento tenemos para gastarnos esto Y os explico un poco Todo lo que ha pasado Y me da 3 de comida Perfecto Perfecto Vale Os explico un poco Bueno Ya sabéis que nos hemos mudado Hemos tenido un pequeño altercado Yendo a la torre de arriba Ya hemos sufrido un pequeño ataque Y demás Entonces la cosa se queda De la siguiente manera ¿Vale? ¿Que vienen por ahí adelante o qué? Bueno Nos vamos a la base Bien La cosa se queda de la siguiente manera Esto a base nos venía Con el cacharro este Nos venía con una zona de almacenamiento Plus ¿Vale? Aquí como mejorado Lo que sea esto ¿Vale? Dos dormitorios Y nos venía con el centro de mando Nosotros le hemos puesto El hospital de campaña ampliado Que gracias a la doctora Por sus conocimientos Hemos puesto aquí un tallercito Para poder fabricarlo nuestro y demás Tendremos que subirlo de nivel A su vez he construido Un colector de lluvia Y un generador Para ver Para tener tanto energía Como agua He visto que arriba Tenemos un colector De agua O sea un colector Un sustituto de agua Así que lo podría poner aquí Y aquí podríamos cambiarlo O cualquier otra cosa Perfecto Eso por ahí Entonces Ahora tengo aquí un terreno Para poder poner El sistema Hidropónico Bien Para esto requería Conocimiento sobre servicios Y da la casualidad De que tenía Un libro Sobre conocimiento de servicios He hecho que nuestro Actor principal Exactamente Nuestro señor Arturo Lo aprenda ¿Vale? Servicios públicos Y en cuanto he activado Vamos a Vamos a la base crack En cuanto he activado El agua con él He activado el generador Con él Lo que me ha hecho Es subir un montón Su habilidad Así que he podido Ponerme aquí Para poder desbloquear Lo que viene a ser Los cultivos De esa manera Me darán 3 de comida Que es lo que estamos gastando Actualmente Ahora mismo Con lo cual Yo creo Perfecto Esto no Tonais Así que requiere Una caja de semillas Que tenemos Restos de circuito Que tenemos Y 5 de construcción Que tenemos Así que no me enrollo más Lo ponemos a construir Y ya tenemos La de herramientas Tenemos la comida servida Porque aquí ahora mismo estamos De comida me quitan Menos 3 Los vecinos nos proporcionan Más uno de comida Que por cierto Arriba tenemos otros vecinos Tenemos que ir a saludarles De medicina Vamos menos 2 al día Así que vamos a ir a buscar Un hospital Que nos dé algo de medicina Y estamos ahí nice Luego tenemos Munición 1 al día Como no gastamos Hasta Bueno y el almacén es 45 O sea que ahora Podemos traer aquí De sobra Comida no vamos a gastar Se nos van a quedar Niquelado Con lo cual Lo que vaya trayendo Nos va sumando Medicina Tenemos que conseguir Un puesto de medicina Un hospital O algo Lo que sea Luego tenemos Municiones Que va sobrado Materiales al día Tenemos menos uno Así que tenemos que conseguir También algún sitio Donde nos den materiales Consumibles Tenemos uno al día Con lo cual No hay problema Si activamos Lo de la electricidad Que nos consume uno No hay problema Porque seguimos teniendo gasolina Y para movernos por ahí Nos quedaría Las piezas Bueno Pues ahí vamos con ello Vamos lidiando Así que la base Más o menos Está gestionada Ahora mi pregunta es Si yo quiero ampliar El centro de mando ¿Qué me pide Para ampliar El centro de mando? Conocimiento Sobre informática Necesitamos un informático Si o si Y materiales Pues ya está O sea que necesitamos Un informático Vale pues ya está Yo creo que lo vamos a dejar Por aquí De hecho El hospital de campaña Este que he construido Vamos a ver Que es lo que tiene Más 10 de salud máxima 3 camas Para tratamiento de la plaga Cura pasiva Salud de heridas Menos 2 de medicamentos Y menos 1 de materiales Por día Por eso los materiales Me bajan tanto Bien Cura pacientes Plaga de sangre Aquí no tenemos ninguno Aquí tenemos para gestionar A ver Crea calmantes débiles Analgésicos Y requiere solo agua Bueno Y requiere agua Y dos de medicina Claro Crea un lote De medicamentos básicos Para tratación lenta Y moderada De la salud Ok Que analgésicos Mejora Está libre de estar De la salud Bueno se ha detectado Infestación Se ha detectado Infestación Se lo están detectando Muchas cosas en el mapa Y tenemos que darle caña Vale Y bueno Hace una muestra más Perfecto Luego aquí que tenemos Ayuda médica Restaura la salud Trata heridas De infecciones Vale pues Vamos a ponerle aquí Al conocimiento este Y luego comunidad Costo 3 Costo 2 Vale 50 de salud Máxima por una hora Recupera heridas Traumatismos Al instante Vale pues Le damos a esto Nos gasta 2 de medicina Que estamos un poco justos Y ya está Vale yo creo que Lo vamos a dejar por aquí Así la doctora También Sube de habilidad Con lo cual Guay Y ya está Mientras van construyendo aquí Las cosas Lo dejamos Lo he dicho Lo dejamos por aquí Vamos a ver Porque tenemos Teníamos una infestación Ah aquí Vale 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 Y alguna otra Que nos haya marcado Y tenemos varias misiones Con lo cual Ya tenemos entretenimiento Para un buen rato Da lo mismo Bueno Vamos a dejarlo por aquí Y en el próximo guay Adiós Chao chao